El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial promueve los proyectos habitacionales, fondo solidario y techos de esperanza en la Feria de las Flores y el Café, con el objetivo de reducir el déficit habitacional en la provincia de Chiriquí. El acto contó con la asistencia del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, Carlos González, director regional del MIBIOT en Chiriquí, ministro de Estados y autoridades locales. El mandatario Varela indicó que a través de estos programas, miles de familias panameñas podrán adquirir una vivienda digna y adecuada. Me siento satisfecho de estar inaugurando el stand del MIBIOT, donde sé que familias chiricanas están interesadas en formar parte de las soluciones habitacionales, lo cual cambiará sus vidas de manera radical, concluyó el presidente Varela. Por su parte, el director regional del MIBIOT, Carlos González, destacó que con estos proyectos el gobierno nacional, a través de la entidad, se está haciendo justicia social de manera transparente y eficaz. La entidad está enfocada en brindarle la ayuda habitacional a aquellas familias de escasos recursos y que antes de este límite no cuentan con una vivienda digna, destacó el funcionario. El bono solidario de vivienda de 10.000 balboas consiste en aplicación para aquellas viviendas residenciales de un rango hasta los 50.000 balboas, con el desembolso inicial de las hipotecas para la adquisición de sus primeras viviendas. Por otra parte, el programa Techo de Esperanza consiste en el mejoramiento de viviendas para aquellas familias que viven en condiciones infrahumanas, que actualmente residen en viviendas con techos improvisados, piso de tierras y es por ello que la iniciativa del gobierno nacional es mejorar la calidad de vida de los panameños al construirle una vivienda digna y confiable para vivir.